Apreciados sacerdotes, el señor arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo pide que promovamos durante este mes de octubre la oración con el Santo Rosario, que lo hagamos como una forma especial de unirnos al Ministerio de Cristo con la ayuda de la Santísima Virgen María. Pide además que tengamos especialmente las siguientes intenciones. Primero, el éxito de los programas de evangelización con motivo del mes misionero extraordinario. Segundo, el valorar y respetar la vida humana por parte de todos y también de las instituciones del Estado. Y tercero, la santificación de los sacerdotes, los religiosos y los laicos dentro de una profunda comunión eclesial.